Radio con Voz. Recién lo conversaba con Rey 7K fuera de aire cuando nos cruzamos entre los programas y le preguntaba qué leía él, qué le parecía a él de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner ayer. Porque es cierto, hay varios tramos en donde ella dice yo ya di todo lo que tenía que dar, no se hagan los rulos. Da a entender en reiteradas ocasiones que no se va a presentar como candidata a presidenta, como ya dijo aquella tarde de la condena en la causa vialidad y como después dijo que se había arrepentido de haber dicho. En realidad está todo el peronismo pendiente de lo que pueda ser su referente con más votos. Pero sobre todo lo que yo vi ayer después de ver completo el discurso es que estaría muy, muy por debajo de sus posibilidades el peronismo si postulara a otro candidato que no fuera a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el panorama que brindó de la disyuntiva a la cual nos acercamos desborda en mucho los pequeños tramitos de audio que yo les pueda compartir acá o que podamos analizar más tarde con Gaby Vulcano que va a ser un análisis mucho más detallado del discurso. Lo que hizo la vicepresidenta ahí, más allá de que no se hace cargo de que este gobierno también fue suyo y que defiende a Sergio Massa en medidas de ajuste que a la vez critica en el mismo discurso. Pero el panorama que ofreció de la disyuntiva histórica a la cual se aproxima a Argentina es un panorama que ningún otro referente del oficialismo puede hacer. La sensación que me quedó es de que aún con su imagen negativa, aún con todo el lastre que carga a cuestas por lo que hizo en los tres gobiernos kirchneristas, aún con todas las explicaciones que todavía le debe a un montón de gente respecto de hechos de corrupción que ocurrieron en sus administraciones y que están probados, más allá de que no se haya probado que ella estuviera al tanto o que ella los haya ordenado, me dio la sensación de que está a años luz del resto de los candidatos que hay en términos de pensar el país y de transmitirle a la sociedad qué es lo que tiene, en todo caso, como elección delante de sí cuando las urnas le ofrezcan un nombre u otro nombre en una boleta de papel. Porque estamos acostumbrados a políticos cada vez más coacheados que dicen solamente lo que corresponde o lo que sus asesores, sus marcos de apena les dicen que corresponde decir en cada momento y al eslogan fácil, a la consigna tuitera que ayer se desbordó en mucho en el discurso de Cristina. Cristina dijo un montón de cosas que a mí me parecieron mal un montón de cosas con las que no coincido pero habló de declarar al litio como recurso estratégico habló de la posibilidad, incluso admitiendo que es de las provincias porque en su momento ella, como convencional constituyente en el 94 fue una de las que impulsó esa cláusula que para mí es un desastre que es que las provincias negocien los recursos mineros y petroleros por la suya sin una centralización, liquidando así cualquier posibilidad de establecer una política de Estado de igual a igual o una discusión de igual a igual con grandes petroleras que son más grandes que los países y que ahora tienen que hablar con una provincita y que obviamente les imponen sus condiciones pero habló de algo que está discutiendo nuestra región y que está tan lejos del debate público argentino que a mí me parece recontra interesante que exista habló de cómo regular el abastecimiento de gas desde Vaca Muerta quién va a manejar el gasoducto Néstor Kirchner cómo lo vamos a aprovechar para mandar gas a otros lugares habló de que no hay que entusiasmarse de más con Vaca Muerta y no hay que creer que con esta nos salvamos como Argentina siempre cree que se salva que se salva con una cosecha, que se salva con Vaca Muerta que ahora se va a salvar con el litio como digo, habló de cosas de largo plazo que en otros lugares no se escuchan, no se discuten habló también de la ultraderecha de las ideas viejas que se presentan ahora como rebeldes, como nuevas y dijo cosas que nadie se anima a decir como que los libertarianos, los libertarios, los ultraderechistas no sé, llámalos como quieras, los de Javier Milley en realidad son sirvientes del gran capital son sirvientes de los magnates que a nivel mundial se han enriquecido como nunca en este último tiempo y por eso yo creo que más allá de lo que dijo textualmente más allá de las palabras que usó para, de vuelta, para mí despistar Cristina se está ofreciendo a los capitalistas argentinos como una alternativa de gobernabilidad para que el país crezca y no estalle por los aires por un shock de desigualdad que para mí esta sociedad no tolera en un momento se refirió al fondo monetario es lo que más le va a costar si decide, como creo yo finalmente, ser candidata a presidenta ¿por qué es lo que más le va a costar? y bueno, porque tiene que hacer malabares culpar a alguien que no es responsable de lo que ella está diciendo que tiene como responsabilidad que es Martín Guzmán y exculpar a alguien a quien ella puso y avaló como Sergio Massa de cosas de las que sí es responsable pero fíjate lo que dice Cristina sobre el acuerdo con el FMI ayer Ese acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario es necesario revisar, pero no para no pagar nadie dice que no haya que pagar más allá de la discusión de las sobretasas, etcétera, etcétera lo que queremos fundamentalmente es que se revisen las condicionalidades y creo que también en el futuro va a haber que discutir que las sumas que se paguen al fondo estén atadas como un porcentaje al superávit comercial Esto último lo de que los pagos al fondo estén atados al superávit comercial es algo muy elemental que debió haber incorporado el propio fondo para evitar que colapsen los programas que firma con los países ¿por qué? bueno, porque con esta sequía Argentina no le puede pagar al fondo no puede generar los dólares para pagarle al fondo lo que dice el acuerdo que firmó el año pasado el gobierno que iba a pagar Argentina y la verdad, esa es una gran idea pero es una gran idea que ella no pudo colar en su propio gobierno porque el año pasado terminó apoyando la firma del acuerdo con el FMI incluso el kirchnerismo que no lo votó en el Congreso pero que se retiró de las comisiones donde lo podría haber bloqueado también dice nadie dijo que no haya que pagar y a mí eso me parece muy discutible a mí me parece que se puede debatir que esta deuda fue ilegal y fue contraída contra los estatutos del fondo como el propio Alberto Fernández decía antes de asumir y como decía después de asumir cuando se presentó como querellante al FMI por ejemplo se le podría pagar lo que le podría haber prestado a Macri que son unos 25.000 palos y poner en discusión los otros 20.000 que es lo que hace impagable la deuda que contrajo Macri y es lo que rechazaban los directores del fondo que le decían a Donald Trump che, vos no podés disponer de tanta guita porque querés que sea reelecto un tipo que te cae bien bueno, eso no lo dice Cristina Cristina dice no, no, nadie dijo que no haya que pagar ¿por qué? bueno, de vuelta porque creo que se está presentando como alternativa de gobernabilidad para un empresariado que a ella la odia la detesta la desprecia pero que tiene en ella su mejor oportunidad para hacer los mejores negocios posibles acá en la Argentina mirá, esto lo terminé de pensar cuando escuché este otro fragmentito que comentaba Nahuel en la apertura donde la vicepresidenta habla del capitalismo hoy el capitalismo ya no es una ideología es simplemente el modo de producción de bienes y servicios más eficiente miren se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios la gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no sino quién conduce los procesos de producción si los dejamos a los mercados o el Estado la política vuelve a tomar la dirección esto es lo que decía Perón esto es tan interesante para conversarlo que de vuelta se escapa por arriba del debate chato que nos proponen nuestros dirigentes políticos mirá Perón en el año 1944 dio un discurso ante la bolsa de comercio él era secretario de trabajo y previsión todavía antes de ser electo como presidente era parte del gobierno del golpe del 43 que empezó a reconocerles derechos a los trabajadores derechos que los socialistas habían reclamado en los años 10, 20 y 30 pero que nadie había podido conseguir y que él consiguió en esos años entonces va Perón a los oligarcas de ese momento grandes hacendados dueños de importantes extensiones de tierra y de mucho dinero y les dice lo siguiente baja un cachito la corte y así se escucha bien pienso que el problema social se resuelve de una sola manera obrando conscientemente para buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras y capitalistas procurando una armonización perfecta de fuerzas donde la riqueza no se vea perjudicada propendiendo por todos los medios crear bienestar social sin el cual la fortuna es un verdadero fenómeno de espejismo que puede romperse de un momento a otro una riqueza sin estabilidad social les decía Perón a los tipos que lo empezaban a odiar porque les proponía repartir una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa pero será siempre frágil y ese es el peligro que viéndolo trata de evitar por todos los medios esta Secretaría de Trabajo y Previsión hasta ahora estos problemas han sido encarados por una verdadera lucha yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y Trabajo las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso porque la masa más peligrosa sin duda es la inorgánica y yo llamo a la reflexión de los señores para que piensen en manos de quienes estaban las masas obreras argentinas y cuál podría ser el porvenir de esa masa que en un crecido porcentaje se encontraba en manos de comunistas y claro Perón les decía a los empresarios que les convenía entregar algo para conservar el resto Cristina les dice a los dueños de la Argentina hay que pagarle al fondo monetario el capitalismo sigue siendo el modo más eficiente de producir y se lo dice aunque el capitalismo en el mundo esté escupiendo cada vez más gente y esté haciendo más ricos cada vez a los más ricos y aunque nos haya empujado a una pandemia a una guerra mundial y nos pueda empujar a la extinción en cuestión de 20 o 30 años por el desastre climático que generó planificando mal disponiendo mal de las fuerzas productivas después de haberlas llevado a su punto más eficiente en un siglo que por supuesto lo hizo pero después generó las montañas de basura que tenemos en Chile con la ropa generó los desperdicios que flotan en el océano Atlántico y el derretimiento de los polos que genera el calentamiento global yo ayer te digo la vi a Cristina en modo candidata sé que estuviste escuchando análisis en sentido contrario durante toda la mañana y sé que probablemente no tenga razón porque yo no soy un analista político que hable con las mejores fuentes ni nada pero te digo ayer la vi presentándosele a ese establishment que la odia como la alternativa para que este país ingobernable salga de esta crisis para que la ropa salga de esta crisis